Mi nombre es Padilla Coronado Conchangui, trabajo en el programa Todos Aprender, en PTA. Estoy trabajando en la Sierra Nevada Santa Marta con los docentes Kogis. Pues anteriormente allá en el internado Kogi no había una de las personas que podía orientar a los docentes. La mochila es una herramienta que nos puede brindar todo lo que se quiere dentro de la cultura Kogi. Porque a nosotros los Kogi nos interesa más los saberes tradicionales. Y también la mochila es una herramienta donde nos busca los conocimientos que se necesita para formar a los estudiantes. Primera vez hubo muchos desafiantes. ¿En qué sentido? Pues ellos decían que es un poco difícil cómo relacionar los conocimientos de las partes occidentales. Bueno, a poco a poco ellos empezaron a buscar las estrategias. Empezaron a relacionarse lo que es de parte occidental y de la cultura. Entonces la mochila ya empieza a empaparnos más de nuestro hogar. Y entonces los docentes empezaron a interesar más. Nos toca preparar la clase, lo que es del contexto. Ya desde ahí los niños aprenden más. Como trabajo en programas todo aprender con los docentes estoy muy emocionado, contento. Qué bueno es que buscaron esa forma para poder comprender. Esa herramienta de mochila es el que nos busca, nos da el conocimiento, nos entreteje para poder seguir adelante. Sé que desde aquí para adelante vamos a tener más ideas, vamos entretejiendo más la mochila. En futuro esos conocimientos que nosotros estamos entretejiendo, eso nos puede servir para toda la vida. La invitación es que aprendamos más para poder esos conocimientos llevar a la comunidad. Entonces eso es lo que se quiere dentro de la comunidad y dentro del territorio COVID. Colombia potencia de la vida.